El ingeniero Guillermo Carán nos acompaña en este análisis sobre lo que sería una reforma fiscal adaptable a lo que es nuestro contexto económico. Guillermo, a tu juicio, ¿cuáles serían esos renglones más importantes para una reforma fiscal efectiva? Bueno, en primer lugar, debe estar precedida de una reforma del gasto público. O sea, la reforma fiscal tiene dos patas, la tributaria y el gasto público. Debe, como dice el Fondo Monetario, debe eficientarse el gasto. Eficientarse es, bueno, reducirlo, reducir las partidas que no son productivas, que no aportan nada al crecimiento económico y a la administración eficiente del Estado. Pienso específicamente lo que hemos hablado, la burocracia, los subsidios. Yo creo que ahí hay mucha tela donde cortar. Y, en general, tener un esquema de austeridad de gasto público que haga que toda decisión de gasto sea ponderada con mucha rigurosidad. Y, te repito, un gasto público eficiente constituye el principal estímulo para aceptar las reformas y para evitar que haya, porque mucha gente dice, ¿por qué va a poner más impuestos para que fulano siga ganando tanto o para que sigan montando espectáculos como se están montando? O para que este funcionario disfrute de mucha abundancia. O para que haya muchos empleados públicos que no cumplan un rol. O para que se le estén otorgando subsidios a personas que no lo necesitan. O que se esté publicitando lo que no debe publicitarse. Porque, bueno, la publicidad es necesaria. Pero publicita. Se puede utilizar de una manera constructiva. Por ejemplo, yo no entiendo cómo empresas viven financiando o publicitándose en torneos de balonceto, de beibol o lo que sea. O sea, ¿cómo mejora el crédito del Banco de Reserva patrocinando un equipo deportivo? No entiendo eso. Quizás yo soy ya un poco obsoleto. Bueno, eso en primer lugar. Por el lado de la tributación, creo que se debe, primero, mejorar la fiscalización, la supervisión. Aquí hay empresas que tienen años reportando pérdidas. Hay que establecer un impuesto a ganancias súbitas, que son ganancias que se producen por hechos fortuitos económicos. Por ejemplo, la pandemia. Aquí hubo muchas empresas que se enriquecieron con la pandemia. O si una empresa, sin que haya un acontecimiento, de repente viene ganando, por ejemplo, 100 mil pesos y de repente reporta un beneficio de 100 millones de pesos, algo pasó ahí. Pero ahí entonces viene lo del anticipo, que si tú reportas eso, te tienes que quedar pagando el año próximo. Entonces, se quitaría esa parte. Bueno, habría que revisarlo, porque el impuesto de ganancias súbitas puede quedar exento de aplicación del anticipo. Creo que se deben simplificar los procedimientos, hacer cumplir los plazos para las exenciones. Aquí hay exenciones que fueron concedidas por plazos y esos plazos se viven violando. Por ejemplo, bajar la tasa del ITEBI, yo calcularía o haría que la Dirección de Impuestos Internos calculara cuál es la tasa que debe establecerse sin perjudicar los ingresos del Estado, sin perjudicar a los consumidores. Porque también hay mucha demagogia con las exenciones fiscales. Por ejemplo, yo pongo muy simple el ejemplo del arroz. El arroz se dice, no, el arroz no puede pagar impuestos. Bueno, pero el arroz no paga impuestos, pero la funda plástica que viene del arroz paga. El saco con que viene el arroz de la agricultura a la industria paga. O sea, las piezas de los tractores pagan, los equipos pagan. Entonces, no es lo mismo. En el precio final del arroz está influenciado el 18 de tal cosa, el 18 de los combustibles, el 18 de... O sea, tú lo que dices es que no va a ser tanto si al arroz se le pone un poquito y se le baja. A todo se le pone 10, pero eso puede traducir una reducción final del precio. Pero bueno, eso es una teoría. Pero tú grabarías, por ejemplo, educación y salud. ¿Es algo que yo encuentro que sería... Yo diría que depende porque hay muchas cosas en ambos sectores que son subterfugios, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, programas, por ejemplo, de educación que son muy sofisticados, muy... Pero aún así es educación, Guillermo, y necesitamos el desarrollo y el desarrollo se consigue con educación. Sí, pero hay muchas empresas educativas que están ganando mucho dinero. Yo, por ejemplo, que tuve un tiempo ligado a educación porque dirigí... Primero fui director de APEC y luego fue un año, luego tres años secretario de la Fundación de Créditos Educativos. Y en mis tiempos las universidades se manejaban con una precariedad increíble. Vivían en crisis, vivían en déficit. Sin embargo, el otro día conversaba con un amigo y me hablaba de los superávit que hay en la educación. Aquí hay personas que son poderosos, se han hecho ricos ministrando universidades. Pero es que ese ITEBI se le va a traducir al estudiante, no a la universidad. Bueno, pero no lo grabe con un ITEBI, grábalo con ganancias súbitas. Ah, eso es una buena aclaración, entonces. Y también aquí hay muchos centros de salud que son muy rentables. Por ejemplo, el caso de la cirugía estética, que es algo importante, un renglón importante. Pero no grabar al paciente, grabar al saldo, exacto. No, 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 grabar la institución y que no sean transferibles. Entonces, todo eso debe ser estudiado para evitar que haya evasión. De hecho, el ministro de Hacienda, o uno de los ministros, dijo que acusó que había profesionales liberales que no contribuían. Es cierto, es cierto. Pero es difícil ese control de los profesionales liberales que tienen pequeñitas empresas y trabajan. El colmadero, el chiripero, el... Pero es más difícil en la medida que tú tengas tasas elevadas y procedimientos complicados. Porque si tú simplificas el procedimiento y bajas las tasas, ya se pasa a hacer una rutina. Por ejemplo, con el ITEDI, ¿por qué yo pienso que el 10% es una tasa que puede aumentar recaudaciones? Primero, es fácil de calcular. Es verdad. El establecimiento, tú a un consumo y el 10% nada más tienes que rodarle un punto. No es lo mismo que 18, que tiene que tener una calculadora o la computadora, que se guarda. Y a la agencia tributaria, si se generaliza, no tiene que estar selectivamente cargando, sino que todos los establecimientos van a pagar un 10% por las ventas. Y, por supuesto, al enseñar, ilustrar, que el concepto del ITEDI, que es el impuesto al valor agregado, que tú puedes deducirlo de las compras que tú hagas. Y así no tienes... Por ejemplo, si tú cobras 100, pero pagas al comprar los insumos 40, tú no tienes que pagar por 100, sino por 100 menos 40, que son 60. Mucha gente ignora eso. Sí. Entonces... Que para eso es que debería hacerse la publicidad del gobierno. Claro. La publicidad del gobierno debe ser para mejorar los servicios. Y debe ser... Y para que se entiendan. Directamente proporcional y dirigida a la prestación de servicios. Aquí, con frecuencia yo oigo en publicidad, por ejemplo, instituciones que pregonan lo que deben hacer, no lo que hacen. Bueno, lo que deben hacer está en la ley. Y lo que hacen es lo que deben decir y que lo hagan bien. Y, por ejemplo, que sean receptivos. Mira, esta mañana leí una noticia que me puso los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, el secretario de Obras Públicas se quejaba o admitió que un puente elevado para enlazar la avenida del hipódromo está deteriorado y que incluso se ha despegado el hormigón y está afectando el salitre, está afectando la varilla. Leí que la respuesta de las firmas es una estructura metálica para reforzarlo. Pero el salitre va a afectar esa estructura. Más, más. Entonces, está bien que, por ejemplo, se publiciten cosas que con el concurso de la ciudadanía pueden mejorarse. Y, por supuesto, ¿qué te diría de la publicidad que se limita a exaltar la vanidad personal de los funcionarios? A veces en algunos, haciendo un anuncio, recogiendo, condecorando, abrazando. No, yo creo que tenemos que adoptar una política de que el gasto público sea el gasto directamente necesario y prescindir lo que sea superfluo. Claro, es lo mismo que pasa con las famosas botellas. Señor, si hay una persona que está trabajando, búsquere que trabaje, que haga un rol que pueda hacer. Todo el mundo tiene roles que puede desempeñar. Se da tanto en los más bajos, que son una botella, bueno, pónmele 12 mil pesos a este señor y no hace nada, como en los que son muy intelectuales, que también por su, quizás, haber tenido un desarrollo intelectual en un, quizás, en un momento dado, se creen que ya de por vida tienen que percibir un sueldo. Que las dos cosas son, están equivocadas. Y si nos vamos al, vamos a decir, a la parte de la reforma laboral, que ya se está hablando, conjuntamente con esta reforma fiscal, Guillermo, y se ha hablado de respetar el 80-20. Yo particularmente pienso que esto en este momento es totalmente imposible en agricultura. Yo dije hace muchos años que se pudo haber ido poniendo al revés, que comenzáramos con un 80, no un 80-20, sino un 20-80, después irla bajando hasta llegar en esos sectores quizás un 50-50. Eso también es como la ventanilla única, esas consignas que son pegajosas, pero que son impracticables. Imposibles. Tú tienes renglones aquí. Que están totalmente copados, por ejemplo, por personal haitiano. La construcción, la agricultura. Mira, mi familia tiene fincas pequeñas y a cada rato tiene dificultades. Uno de mis sobrinos hizo una siembra de vegetales para exportación y tuvo que emplear haitiano o perder el proyecto porque no tenía un centenar de manos de obra dominicana que pudiera podar, recolectar, limpiar. Entonces, eso realmente es un absurdo. Eso es un absurdo. Y mira que yo estoy de acuerdo con que tenemos que dejar entrar los haitianos que podamos emplear. Eso sí es fundamental. Porque no podemos tener, los hospitales ahora mismo están abarrotados y no tenemos lugar para los dominicanos. Pero el que venga contratado y el que se haga un estudio de qué es lo que se necesita de mano de obra, yo creo que sería, y se le dé su permiso, creo que sería lo mejor. Creo que sí. El otro tema también laboral que hay que entender que, por ejemplo, los salarios es una resultante de la oferta y demanda del empleador y del trabajador. Y entonces, ese absurdo de yo no sé cuántos salarios mínimos hay, y entonces todo eso crea una tortura todos los años, un potencial conflicto. Me parece que hay que ser muy cuidadosos y tratar de entender cómo funciona una economía modernamente. Vámonos a la pausa, Guillermo, y venimos con nuestro último segmento. ¡Gracias! ¡Gracias!